Este fin de semana ya les habíamos dicho, recientemente se vio obligado a irse de un evento por parte de las autoridades y él nos dice más detalles al respecto. Recientemente el DASA fue desalojado de un evento por parte de la policía de Los Ángeles cuando convivía con sus fans y él reacciona ante nuestras cámaras. Tampoco me puedo poner como que no, me voy a quedar porque me puede multar y me puede causar problemas en mi estatus, estoy ahorita tratando de arreglar mis papeles, yo no quise mejor, dije no, hay que irme mejor. Para el cantante presentarse por primera vez en el Sport Arena de Picor Rivera de California fue un sueño hecho realidad. La última vez que estaba ahí hasta me tomaron una foto unos amigos, me decía, te voy a tomar una foto para que veas como nadie te pela, me decía, y algún día vamos a venir aquí y se iba a venir a cantar, y bendito Dios, aquí estamos. Aunque el DASA no pudo unirse a la celebración de Semana Santa, con su familia nos comentó que vinieron a visitarlo. Mi familia está en San Carlos, San Carlos, Nueva Iman, México, allá en una playa muy bonita, no tuve oportunidad de tenerlos aquí conmigo, pero bueno, pues allá están ellos ahorita festejando con la familia. Para En Vivo, Carlos García.